Hola, me llamo Zebri y soy un animal transespecie. Una joven que se identifica como transespecie, se viralizó en redes sociales luego de compartir un video, en el que narra el maltrato que vivió luego de ser rechazada en un refugio de animales. Pero antes de continuar con el video, deben saber que, los transespecie, son personas que no se identifican como seres humanos, sino como otros seres, que pueden ser desde perros, gatos, pájaros, hasta ángeles y seres míticos. Los transespecie recurren a diversos métodos para hacer coincidir su identidad interior con la exterior, ya sea mediante disfraces, formas de comportamiento o incluso con métodos quirúrgicos. Hola, me llamo Zebri y soy un animal transespecie. Es como la joven comienza a relatar la mala experiencia que vivió luego de ser rechazada en un refugio de animales, en donde buscaba hospedarse después de terminar su contrato de alquiler, pero fue rechazada. La joven aseguró que el no recibirla en el centro animal fue un acto de discriminación y de falta de respeto, debido a que ella nació siendo una cebra. Zebri aseguró que la institución le negó su solicitud, porque los animales que estaban allí tenían miedo de ella. No obstante, la usuaria aseguró que no hay diferencia entre los seres humanos y las cebras, ya que todo es un constructo social. Luego de que se le negara su ingreso al refugio animal, la afectada dijo que ha sido víctima de acoso y ha recibido diversos mensajes de burlas y odio. Hola, me llamo Zebri y soy un animal transespecie. Hoy voy a contar mi injusta experiencia con un refugio de animales al que no me dejaron acceder por ser transespecie. Luego comenzó cuando se me acabó el contrato de alquiler y fui a pedir asilo a una protectora de animales. Pues, algo normal. Y atención, que me dijeron que no, literalmente. Que los animales que estaban ahí tenían miedo de mí. Algo que me pareció bastante especista y una falta de respeto increíble, porque como podéis comprobar, soy una cebra. Las personas transespecies seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI. Nuestra identidad no es un debate. ¿Qué? Que como yo me identifique en mi imaginación no se puede verificar de ninguna manera porque es algo subjetivo e individual. Mira, revísate ese discurso tan fascista porque yo no me siento cebra, yo nací cebra. Que porque soy transespecie si nací cebra directamente, porque la sociedad especista no me ve como la cebra que soy. De ahí lo trans, lo pillas. A toda la gente retrógrada e ignorante que no se ha enterado aún, no hay diferencias entre cebras y seres humanos. Hay cebras que caminan a dos patas y seres humanos que caminan a cuatro patas, así que no sé qué es lo que no entendéis. Tampoco existen las rayas o las no rayas. Todo es un constructo social, nada existe. Lo que pasa es que yo me pinto las rayas porque quiero, porque me da la gana, o me vas a decir tú a mí lo que hacer. Revisad vuestro especismo porque si estáis viendo aquí a un ser humano, tenéis un grave problema. En fin, lo que estaba contando, que los protectores de ese refugio me acabaron diciendo que yo no podía acceder a esos espacios porque los animales no se sentían seguros. Que si estaban traumatizados porque habían sido atacados por los seres humanos, que si no sé qué, bla 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 bla. No sé, yo solo entendía discurso de odio y exclusión. Yo os hago una pregunta. ¿Qué es más importante, la seguridad y cómo se puedan sentir todos los animales de la protectora, que son claramente como yo, no hay ninguna diferencia, pero bueno. O mis deseos. Yo no puedo seguir así. Normal que se quiten la vida a todas las personas tan especies. Después de este suceso he sufrido un acoso y derribe de un montón de gente diciéndome que si nunca seré una cebra, que siempre seré un ser humano, que si me atropellan me van a llevar a un hospital y no a un veterinario. Cosas que no os podéis ni imaginar de maldad en el alma. Yo solo quiero que me cuiden y me respeten como al resto de cebras y convivir con ellas. Yo sé que hay seres humanos muy malos que les quitan la piel para ponérsela de abrigo, pero yo no soy así, os lo juro. O sea, me encanta su piel, pero no lo haría nunca, de verdad. Creedme, porque si me lleváis la contraria es especismo. Pero bueno, que no nos vamos a rendir ante toda esta violencia especista. Cuanto más nos digáis, más contestaremos. Ni un paso atrás. Que os jodan. Ni un paso atrás.